Hola, soy Juliana, soy Juliana, tengo 10 años y vamos a comenzar a un nuevo canal en YouTube y que le den un like y que suscríbanse y que lo comparten con sus amigos, familia y los amigos para que no den like. Juliana, no nos vamos a poner ladito. Hola, se llama Mariana, tiene 11 años. ¡Tiene 12! ¡12! Bueno, señores. ¡Ella le tiene miedo a la cámara! ¡Yo creo que le estás esperando a la comida! ¡Hola! Se llama Kathy. Esa es la tía de Larissa, Cristi y Ariana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ella le tiene miedo a la cámara! 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 ¡Gracias!